Hola, hola, mi teco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo combinar colores. Uy, qué chiquitín. Temazo, temazo. Vamos a hacer un esfuerzo de explicarles cómo los 10 semestres de diseño Laza Marino resumirse en un capítulo de podcast. Oye, esto para los que estudian diseño y todo ese tipo de cosas les va a funcionar de la vida. Yo estuve, claro, 5 años aprendiendo esto. Pero, de hecho, incluso, por ejemplo, yo tengo amigos diseñadores industriales y les cuesta. Entonces, el color no es un tema tan fácil. Así que ahí vamos a tratar de mostrarles varios acercamientos para que puedan ustedes también manejarse mejor. Sí, tú en esto eres experto, pensando que, obvio, que tú estudiaste diseño gráfico. Para nosotros la arquitectura, con suerte, nos pasaron algún tipo de temas de colores, pero ni tanto tampoco. Claro, para nosotros esto es un básico. Sí. Oye, pero antes de partir con el tema de la semana, vamos con nuestra sección. ¡Poniéndose al día! Yo te quería contar una recomendación de algo que he estado viendo. Un nuevo programa que tiene toda la mezcla que me encanta, que es Casas Bonitas y Mucho Drama. ¿Cuál es? Por favor, ten. Este programa se llama, es un programa que está en Netflix, que se llama Selling Sunset. De hecho, es muy divertido porque, bueno, te cuento un poco de qué se trata. Se trata, es como de un grupo, de una corredora de propiedades, ya, donde trabaja, que está como creada por dos hermanos que son los socios, y trabaja con un montón de mujeres que todas parecen modelos. Son todas estupendas y se encargan de vender casas. Son corredoras, van mostrando casas, pero no venden cualquier casa, sino más una casa como la tuya con la mía. ¡No! Ellas venden casas millonarias. Venden casas de los ángeles. Ah, sí, la encontré, porque la estaba buscando en Netflix de inmediato, y yo dije que tengo que ver cómo es la portada, y salen unos tacones fucsia. Sí, mucho glamour. Y es divertido porque, de la otra vez estaba buscando, y alguien decía así como, ¿qué programa es este donde las mujeres hablan como si estuvieran en The Hills? Bueno, está parecido a The Hills porque es del mismo productor de The Hills, de Adam Givelo. Bueno, entonces, es la misma fórmula, ya como con mucho drama, mucho conflicto entre ella. Pero además, lo que tiene Rico es que te muestran unas casas espectaculares. De hecho, en el capítulo 1, aparte de mostrarles al tiro, una casa que están construyendo una construcción nueva, una casa de 40 millones de dólares. ¿Qué? Sí, yo saqué la cuenta y eran como 31.000 UF. No, no era más. No, no, eran como... Ah, por más. Oye, yo te he conocido departamentos de 31.000 UF. Y, bueno, son departamentos. Claro, no, porque estas cuestiones eran... Ahora, claro, ellas decían, este es el único lugar donde podría vender unas casas de este precio en Los Ángeles. Y en Los Ángeles. Sí, esta casa, la de 40 millones de dólares son 3.120 millones de pesos. Ahí está. 3... Ay, no sé, no, son demasiado cero. No sé leer, soy un bonita. Pero son demasiado cero. La conversión en plata chilena es absurda. Pero pegate, ¿cuántos dólares eran? ¿Cuántos dólares? 40 millones de dólares. 40 millones. 40 millones, sí. No, pero impresionante. Bueno, aprovecho de contarte mientras tanto de que, bueno, el casting que tienen es muy retenido porque todas son como bien confrontacionales, como que van al choque, como que te dicen así como las cosas, la cara. Este tipo de cosas que en la realidad no pasa tanto porque la gente como que igual es mucho más recatada. Pero acá como que no, porque ellas van ahí y te dicen así como, no, me parece lo que dijiste, ¿por qué te hablaste de esto? Es un poco como el casting tiene un poco esto de como de Real Housewives. ¿Viste que las Housewives también como que son así bien conflictivas? Bueno, acá también. Bien, y lo rico también, bueno, va mostrándote casas, te va a mostrar también como parte del proceso de cómo es comprar y vender, de que, como todos los pormenores de, por ejemplo, no sé, había en una oportunidad, en un capítulo, una de las chicas tenía que hacer una staging, homestaging, la decoraba en una casa para poder venderla porque querían poder conseguir mayor margen. Y la cosa es que va la decoradora, la decora y como que la decora un estilo nada que ver y la corredora le dice así como, oye, pero esto no es lo que hablamos, como que tiene que ser mucho más neutral, yo no sé si eso le gusta a todo el mundo. Y claro, cosas que uno piensa en realidad cuando uno está decorando un piloto o una casa para mostrarla, en realidad tratas de hacer que sea como bien estándar. Que le pueda gustar a todo el mundo. Una casa modelo. Tiene que ser algo como que a todo el mundo le pueda calzar, no que sea una cosa así súper específica. Y bueno, la cuestión es que al principio esta casa como que le dijo así como, no, pero si hay que arreglar esto, esto, esto. Bueno, o sea, moraron una semana en arreglarlo y después en 48 horas recibieron tres ofertas y vendieron la casa. Ah, ya, pero igual estas cuestiones me tinca que igual está, está medio ya, está muy ya, ya, como que ya lo saben, yo creo. Va a poder hacer esa cuestión porque no creo que una decoradora se caiga tan, tan rápido si es que te dan la, si es que te dan la. Yo creo que puede ser, yo creo que puede ser. O sea, bueno, igual, sí, igual. Sí, de repente, porque además que no todos tienen el proceso que tenemos nosotros de presentar un 3D, sobre todo cuando es decoración más blando, la gente así como que va y pone cosas bonitas nomás. De hecho, muchas decoradoras de gusto hacen eso. Y te ponen así cosas bonitas nomás y tú te sorprendes. Es todo en el proceso que tenemos nosotros. El proceso de nosotros, en realidad, nosotros lo hacemos así también para lo mismo, para que después a nosotros no nos pasa eso porque en realidad el cliente sabe lo que va a obtener desde un comienzo. Antes de comprar cualquier cosa, el día sabe. En cambio acá a veces pasa con las decoradoras cuando te ponen cosas así nomás que es sorpresa. O sea, uno llega de repente y es como, ah, fruta. No, 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 no me gustaba. Sí. Oye, todo esto buscando el Selling Sunset. También encontré otra que decía, casas de verano del millón de dólares. Y saqué la cuenta, Donaldo, saqué la cuenta. Adivina. En UEFA, ¿por qué más fácil? Porque son 32 mil millones de pesos. 32 mil millones, ¿ya? Sí, y en UEFA son aproximadamente 1145, o sea, un millón 145 mil UEFA. Un millón de UEFA, guau, qué pasaste. Qué pasaste tres pueblos, tres pueblos. Es que es demasiado dinero, demasiado dinero. Bueno, y esa casa que la que sale en el piloto muestra en esta casa, como que están recorriéndola y todo, y como que le ponen el desafío a todas las corredoras, el jefe. Porque, bueno, esta gente realmente trabaja en esta empresa, ¿ya? No es solo casting. Porque, como con The Hills, sabemos, se sabía que Elsie, Elsie no trabajaba ahí en Team Vogue, o en People's Revolution, no trabajaba en nuestros lugares. Pero en cambio acá ya sí trabajan. De hecho, yo después yo dije, es puro cupuchento, me metí a la página de la corredora a ver las casas que tienen en la venta ahora. Y sí existe. Porque ya terminaron de grabar la tercera temporada. Dicho, yo me devoré la tercera temporada. Y después empecé a ver para atrás. Porque había visto antes, pero no me enganchó. Pero, ¿sabes qué? Me enganché en la tercera temporada. La vi entera y ahora empecé a ver como la primera y la segunda. La primera tiene que ser fome. No, ¿sabes qué no es fome? Lo que pasa es que parte como... No parte con el drama al tiro. Porque parte presentándote a un personaje nuevo, una crichel, que es una corredora nueva que llega. Entonces, como que están introduciéndola ahí. Y ella como que en el fondo está como luchando para poder hacer sus primeras ventas. Y como que hay drama con las demás. Pero como que todavía no hay el conflicto. Pero en la tercera temporada ya parten así como con el conflicto. Pero ya al tiro al hueso. Y eso es lo que me gusta a mí. Me gusta el drama. Y a ti te gustan esas cuestiones con harto drama, harto conflicto. Harto drama, odio, odio. Y hasta cabrita. No, si la gente... Eso me gusta, que la gente se pelee. Y ojalá que se agarren de las mechas. ¿Te imaginas que tuviesemos un reality nosotros así? Así, me imagino yo. Y peleándonos. Calabreándonos, bien palabreados. Palabreados. No, ¿sabes qué yo creo? Yo no sé. Me gusta, pero en realidad me di cuenta que yo no sé si podría estar en eso. No, es que es cansador. No, es cansador y es complicado cuando uno no tiene control de la narrativa. Porque en realidad acá hay una producción que se está encargando de grabar. Entonces, por ejemplo, hay algunas que quedan como las villanas. Y otras que quedan como la heroína. Pero yo creo que la vida no es así. No. Realmente, claro, la vida tiene más matices. Lo que pasa es que cuando uno quiere contar una buena historia, una buena historia tiene villanas, tiene héroes. Claro, pero por eso yo creo, yo ahí me di cuenta y dije, en realidad, a pesar de que me guste el drama, yo no sería parte del drama. Yo sería Whitney. La heroína. No, yo sería Whitney neutral y yo reaccionaría nomás. Y yo ponía cara de, oh, oh my God. Pero no, yo no sería. Yo estaría metido ahí dentro del drama. A mí me gusta. Sí. Sí, a ti te, no, pero a ti después la gente te estaría comiendo por redes sociales. Sí, pues a mí me olvidarían. A mí me olvidarían. O me amarían. Una de las dos cosas. Eso pasa. Es que claro, yo creo que los personajes así son bien polarizados y hay gente que los ama y hay gente que los odia. Pero yo no sé, yo no te estaría dispuesto a eso. Me di cuenta, me di cuenta que a pesar de que me gusta, yo no lo haría. No, yo no. Ah, no que quiere quedar con mal con nadie. No, no quiero, no, no quiero. No, yo sí. Yo, tú sí. Yo te veo, te veo ahí, ahí. ¿Quién es malo, Donaldo? Viste, yo soy pobre víctima. Ella, tú serías el que andaría palabriando a la gente. Conmigo no, perrita. Conmigo no. Oye, yo te voy a hablar de algo que no tiene, puede tener algo de relación con la decoración, pero es algo que a mí me pasa constantemente y que tú sufres con las fotos. Vamos a hablar de tu enfermedad y trastorno alimenticio. Sí, mis hábitos alimenticios. Exactamente. No, trastorno alimenticio. No, no. Porque dejando el deseo, o sea, yo toda mi vida he tenido problemas de alimentación. Donaldo lo ha visto. Yo cuando era gordito, o sea, estaba en mi colegio, fui muy gordito. Después en la universidad, fui muy flaquito, literalmente, casi que me iba a, como a desarmar. Casi que se lo lleva del viento. Literal, literal. O sea, yo mido 1,71 más o menos y, 1,71, sí, más o menos. Y pesaba, llegué a pesar 60 kilos. Y eso es para alguien que es muy, o sea, que de mi contextura, mi estatura, es anorexia toda la vida. Y yo me veía gordo. No, sí, mal, mal, mal. Y la cuestión es que, ya que voy a sincerar, yo me operé, me hice una rinoplastía. Chocking. Chocking. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Sí, yo tenía, y hay pocas fotos de mi, y esto lo cuento porque Donaldo me amenazó, literal. Que me iba a mostrar mi nariz antigua y yo dije, ay, dale, sigo súper orgulloso. No te amenacé, solo dije que yo tenía registro. Bueno, y la cosa es que hace un año atrás y estuve con una terapeuta y toda la cosa, bajé harto de kilos, pero después me emparejé y, pandemia, y volví. Y devolvétela a la normalidad, entre comillas. Y ahora estoy nuevamente comiendo sano y me pasa un poco que estas como subidas y bajadas de peso pueden pasar, de repente, personas que lo llaman como a la depresión. Y, ¿sabes qué? De cierta manera quizás sí, porque, y cómo lo enlazó con la decoración. Pasa mucho que una casa bonita te hace sentir también más bonito a ti. O sea, una casa bien, como bien arreglada, yo arreglé mi casa cuando yo me separé, qué sé yo, la hice de nuevo. Y yo me sentía bien con mi casa y después dije, quiero sentirme bien conmigo mismo, que fue como el último, como la última parte de, ¿cachai? Entonces, después cuando ya empezó la pandemia, yo me sentía, claro, yo tenía una casa bonita, qué sé yo, pero el estar encerrado tanto tiempo, además que yo me puse a pololear y para poder seguir pololeando fue mucho más complejo. Entonces, decidimos quedarnos juntos nuevamente, o sea, con Pablo. Y se juntaron a puro comer. De juntar, ¿no? Pero nos juntamos a puro comer, exacto, ¿pocachai? Pero porque también cada uno echaba de menos sus hábitos. O sea, el hecho de que estar en tu casa, tenés que cocinar todos los días, pero era como, ya, ¿qué cocinamos? De repente me da la lata. Y también me sentía encerrado y eso lo descubrí hace poco. Me sentía súper encerrado y no porque de repente estaba en la casa de él y la casa de él, que también es bonita, sino que yo necesitaba mi espacio. Y mi espacio así como onda, yo con mi espacio. Porque no estaba, no estaba como concientizado de que iba a compartir casa nuevamente. Entonces, entonces fue como, ¿sabes qué? Necesito estar un tiempo, estar en mi casa. Pablo también me dijo, sí, ¿sabes qué? Yo también necesito estar un tiempo en mi casa porque todavía no nos vamos a vivir juntos. Por lo tanto, todavía no hacemos ese cambio de chip de decir, ¿sabes qué? Ya estamos viviendo juntos, tenemos que compartir todo. Incluso los hábitos alimenticios y decidimos como que estamos menos veces en la casa de cada uno. Y ahora yo nuevamente empiezo a disfrutar mi casa y con eso también decir, oye, obvio que también tengo que alimentarme mejor nuevamente. Entonces, son cambios emocionales que pasan, que le puede pasar a todo el mundo y muchas veces sí tiene relación con el espacio donde uno está. Si uno ve de repente, no sé, una casa, un espacio súper feo o no te gusta, obviamente también te desanima a poder hacer estas otras cosas. Porque tenés que estar tranquilo mentalmente, en un espacio mentalmente ordenado, para que tú también te puedas ordenar con los hábitos alimenticios. Entonces, bueno, yo creo que no va tan, no va tan, no de la mano, sino que va bien de la mano toda esta cosa del orden de la casa, el orden del, en la oficina, los órdenes y que también tiene relación un poquito con los órdenes alimenticios. Que tu cocina esté, tu cocina esté ordenada, que también te dé la sensación de que tenías actos vegetales, que tu refrigerador. Oye, qué importante que refrigerador esté ordenado, porque si ves desorden o ves puras cosas así como, ya afino, no tengo ganas de cocinar, hago unas pastas, que es lo más fácil, o hago un arroz, o hago papa, o qué sé yo. O, o finalmente digo, no sé, es que no quiero hacer nada, no quiero cocinar, y me compro una hamburguesa. Al final, con eso también te vas generando estos malos hábitos alimenticios. Entonces, bueno, yo, y por qué lo digo ahora, porque, claro, este capítulo va antes del 18, y lo más probable es que todo el mundo esté pensando en, ah, en fin, lo del 18, después del 18, todos van a estar con cuestiones de hábitos alimenticios, todo el mundo va a estar tirado directamente a las redes, buscando cómo alimentarse bien para el verano, qué sé yo. Pero estas cuestiones van más allá de eso. Yo, como una persona que siempre he tenido problemas alimenticios, tengo que tomar conciencia, y, bueno, mi conciencia es que yo, el par, no lo puedo usar nomás, y los pasteles tampoco. Tú tienes que decirle, amiga, no al azúcar. Sí, literalmente. Literal, no, y a mí el azúcar, te juro, porque para mí era como, no es tanto la hamburguesa, porque no me gustan mucho ni la hamburguesa ni la fritura, pero sí los dulces. Oye, pero sí, para los dulces yo soy, pero inopo, inopo, dispo. Así que yo creo que todo eso está enlazado, enlazado, que se vea bonita tu casa, y por eso están estos capítulos, por eso nosotros nos dedicamos a decorar también, y que eso también se refleja en uno mismo. De todas maneras, de todas maneras. Mi reflexión, mi reflexión del hábitos alimenticios. Sí, así veo. Este es una reflexión previa a las fiestas patrias que le deja a Don Rodrigo, o sea, básicamente, no te comas los postres. No te comas los postres. Como dice la Vale Luna, yo soy tan body negative, qué terrible. Sí, body negative, exactamente. Oye, Rodrigo, ya, vamos ahora a leer los comentarios que nos dejaron nuestros decoamigos en YouTube. Voy a partir con este con de María Gabriela Angulo, que dice, amo todos sus datos y me encantan ustedes. Intento seguir todos sus consejos para no ser amiga no. Ahora estoy con toda la idea para hacer una pequeña terraza. Quiero poner alfombra, pero no sé qué material debe tener para que me dure en el exterior, y cómo hacerlo porque tengo un espacio largo pero angosto. Por favor, denme tips. María Gabriela, yo creo que lo importante es coger alfombras que digan que son de exterior. Ya, hay artes como que tú encuentras de interior y exterior, por ejemplo, en tiendas como Deep o Terraza Chic o en Homey encuentras de este material. Normalmente las de exterior son de polipropileno o de PVC. PET o PET también. Básicamente PET, ¿cierto? Que básicamente son de plástico, que se ven, dependiendo del diseño de la alfombra, se ven más o menos plásticas. Lo bueno que tienen es que son alfombras que tú las puedes mojar, que las puedes tener ahí puestas al sol y no les pasa nada porque son hechas para eso. Ahora, si tu espacio es largo pero angosto, tienes que buscar en realidad lo que te quepa, básicamente. Básicamente. Claro, no hay tanta opción en alfombras de exterior como de interior, pero lo que sí nosotros siempre hemos hablado es que por las terrazas largas lo mejor es como ir sectorizando, no tratar de poner una alfombra que te cubra toda la terraza porque se va a ver súper extraña, sino más bien como ir definiendo distintos rinconcitos donde la gente quede como a cierta distancia, ya no tan lejos, no como que uno tenga que estar gritando de un lado para otro. Tienes toda la razón, Donaldo. Oye, Nathalie Vergara dice, Hola Donaldo y Don Rodrigo, me encanta que nos donen. Siempre. Me encantaría que hicieran una decoaventura con la mamá de Rodrigo, y obvio, ella como protagonista, sueño con conocer todas sus amigas, ¿no? Y cómo sería ese cambio. Saludos, hacen un excelente trabajo. Sigan tan simpáticos como siempre. Oye, de hecho a mi mamá... Sería bacán. Me encantó la idea de Nathalie. A todo esto a mi mamá le da lata que le digan que siempre tiene amiga no, pero yo digo, pero es que mamá, tú tenés dinero de amiga no. O sea, es parte de ti, asúmelo. Obvio que le da lata, ¿por qué no le da lata que le digan eso? Además que tú se lo dices de su cara. Pero obvio, porque alguien se lo tiene que decir de repente. Yo he visto así como de repente personas dicen, oye, mi mamá tiene, pero no sé cómo decirle. Ay, pero si la mamá, tú le podías decir todas esas cosas y después se ríen. Mi mamá se muere en la risa. Ella como que se muere en la risa. Pero quiere hacer el cambio. Sería solo él poder hacer el cambio y cambiarle la casa a mi mami. Yo creo que tú deberás hacerlo. Deberás hacerlo, tu mamá se lo merece. Sí. Oye, May 1988 dice, nada que ver con el capítulo, pero me puse a ver Betty la fea. La nostalgia, ¿no? Y al fin entendí los semestres de arquitectura que estudió Rodrigo Lazzamarino. Me reí mucho. Sí, pues clásico de los... No es de arquitectura, yo es de electricidad, de limpieza, total, total. Sí, sí. Rodrigo te estudió de todo, menos arquitectura en la zaparilla. Ana Domínguez dice, Los amo. Me hacen mis lunes de aseo profundo más entretenidos. Aquí una beco amiga frustrada porque de las nómadas y me mudo muchísimo por el trabajo de mi marido. Onda cada seis meses, máximo un año y siempre buscando deptos amoblados. Así que vivo en un look de amiga no y amo la decoración, pero no quiero gastar para irme en un par de meses más. Y a veces son mudazas internacionales y son un poco del terror si compro un mueble. Obvio. Tengo unas poquitas cosas nada más. Una vez me tocó vivir en un apto en un depto que te juro que no le cambiaba la decoración desde los años 80. Qué terrible, pobrecita amiga. Todas las amigas ganó juntos. Y ahora estoy en Antofagasta en un depto que yo diría que es ecléctica, pero mal. Todo lo que le sobró de otros deptos al corredor, hay. Ni modo. Así que mi difícil vida, y sí. Tengo muchos imanes de muchos lugares y me rompe el corazón no poder ponerlos en el red. Saludos y un gran abrazo. Oye, la amiga la amiga ha viajado. Ay, pero qué difícil. Qué difícil estar así como viajando tanto y como arrendando casas que no son tuyas que no podías modificarla. Difícil igual. Sí. Porque además que si está por poco tiempo, como claro, uno dice ¿vale la pena comprarse un mueble? ¿Y si te va a tocar irte a otro país? Es como te lo lleváis. O sea, igual te lo puedes llevar, pero de los caros. Y más encima no sabía si vaya a estar seis meses o un año en ese espacio. Yo sabés que creo que entonces en estos casos de repente conviene arrendar un apartamento que tal vez te cueste un poco más, pero que te guste. Porque yo creo que estar seis meses odiando tu casa. Pero es que no sabemos porque en una vez a la Ana Domínguez al marido le pasa en la casa. Entonces si le pasa en la casa es lo que es nomás. Claro, no tiene opción de elegir. Claro, ¿quién sabe? Claro. Pero bueno, ahí dice que siempre buscan de todos amoblados, claro. Quizá buscar un departamento. A lo mejor se lo pueden buscar. Sí. Sí, pero por ejemplo yo siempre he pensado cuando uno está buscando arriendo hay que tratar de pensar que hay ciertas cosas que uno no va a poder modificar y que es mejor buscar que estén bien. Por ejemplo, que el piso sea un piso decente. Yo no me pondría exigiendo así como un piso que tú ames, pero un piso que pase tiola, que puedas trabajar con él. De repente gente me dice ¡Ay, tengo un piso que es rojo! ¿Qué hago? Y es como... ¿Sabes qué? Yo lo que me fijo siempre es en la cocina y en el baño. Que por lo menos el baño esté decente. Eso es lo único que yo pido. El resto me da lo mismo. Pero como que el baño... Aparte que el baño te dice mucho. Ay, es que a veces baños que están asquerosos. Pero no tanto de sucio sino como de mal cuidado con los años. Que tienen así como los dos... No sé, el inodoro como asqueroso. O la tapa fea. Como que hay estas cosas que después tú como que te das contra el baño y aunque esté limpio. Aunque esté pasado cloro tú sentís ¡Oh, esto está sucio! Sí. No, y el moho. El moho te acusa de buena. Así como que tú sabías como... El moho. El moho. Estefani Cifuentes dice Hola chicos Primero me encantan Gracias por todos los tips y la enseñanza de decoración Soy de las estudiosas así que los he estado aplicando ahora que estoy decorando mi hogar y cómo me está quedando Quisiera consultarles sobre las paredes del libro Con mi pareja no queremos tener TV en ese espacio y no sé qué poner sobre el rack bajito que tenemos que tiene el equipo de sonido en nuestro libro Sobre el sofá tenemos cuadros En el comedor planeamos colocar espejos y las plantas abundarán en nuestro balcón ¿Qué recomiendan colocar? Siento que esa pared se ve muy vacía No soy fan de las repisas porque junto a cachoreo y polvo y tampoco pintar laburo color porque amo el blanco Mil cariños para ambos Yo creo que una muy buena opción es poner un cuadro grande que cumpla las veces del televisor en cuanto a volumen De hecho nos tocó nos ha tocado un par de veces como poner cuadros porque los clientes dicen como que no sé quizá el día de mañana quién sabe no sé a lo mejor pongo una tele Entonces como bueno vamos a buscar algo que se vea bien mientras tanto y si el día de mañana quieres poner una tele como que sacas el cuadro y puedes poner la tele incluso a veces puedes mantener el cuadro y poner la tele encima Así que yo creo que un cuadro grande si tienes hartos cuadros en la otra muralla yo creo que un cuadro grande es un serio Sabes que me gustan estos cuadros que tengan claro pensando en que podrías tener un televisor en el día de mañana quizá puede tener un cuadro grande que tenga el tamaño del televisor después Entonces después ponía el cuadro o sea el televisor en cambio del cuadro o un de frame y con eso ya solucionaste el problema Sí Ahora si no quieren si no quieren tele probablemente a lo mejor nunca pongan y se quieren colar con el cuadro Claro Claro Mira Neko Neko Rizu dice Hola siempre lo escucho y me repito en los podcasts pero creo que no les he oído hablar sobre los pastelones No son opción Muy Kuma o Amiga No Oye a todo esto la palabra Kuma me da tanto que me sale el canto ahora voy a empezar a ocupar Oye ¿Sabes que los pastelones los pastelones no sé personalmente no me molestan pero siento que es como una solución rápida nomás No sé A mí me gustan los que son lisos simple de hecho sé que el Rodríguez estaba viendo cómo renovaron la casa de de estudio Mangui y pusieron unos pastelones pero unos pastelones topísimos porque lo hicieron en obra Ah pero es que eso yo he visto en obra y son preciosos Hicieron hicieron los moldes hicieron todos los moldes y después los llenaron con cemento para armar pastelones porque quería como una forma de diamante es una cuestión que claro que no venden en ningún lado pero a mí me gustan igual me gustan sobre todo especialmente cuando son así como simples Por ejemplo hay unos que son como hexaedros acá y que igual la gente los compra donde venden pastelones que son como un hexaedro y no creo que se vean mal pero es que claro o sea que los pastelones igual la gente dice no pero como como voy a poner pastelón y quizás no es tan mala opción a mí me gusta realmente cuando cuando hay pastelones entre medio del pasto o entre medio de como vegetación en cuanto a ser bien bonito es que eso además queda lindo porque la idea de los pastelones más que llenar un piso con pastelones porque para eso mejor puedes tener otro revestimiento o mejor así un hormigón completo un hormigón exacto o sea sale más barato quizás o que te queda más estable pero me gusta por ejemplo armar senderos y que quede vegetación entre medio eso se ve muy bonito me gusta como eso Natalia Mancilla dice hola chicos espero que estén súper les quería agradecer por los consejos sobre todo de Tricostain me sirvió mucho justo estoy haciendo mi terraza y el maestro no entendía que el barniz marino está muy bien pero en fin logramos que entendiera pero fue agotador ahora soy seca en materiales fibrocemento tornillos vigas perfil etc ¡ay me encanta! mira como aprendí la Natalia lo bueno que ahora viene la etapa favorita la decoración muchas gracias nuevamente por su buena vibra profesionalismo un abrazote oye me encanta que aprendes con el podcast somos entretenidos y educativos no deberían dar un fondo un fondo fondant eso deberíamos ser postular un fondant a un fondant para que nos pongan como con merengue con merengue con merengue a tanto odio el fondant odio el fondant a tanto asiento eso lo digo nosotros nos vamos a ganar un fondant y nos van a mandar una torta literal oye nos quedan dos mayas carmen león dice hola acabo de terminar el podcast en spotify y vine a dejarles un saludito me encantó con mi esposo estamos buscando muebles para nuestro quincho e ideas de decoración así que gracias mi esposo se ríe cuando digo que soy una adecuamiga y cuando le digo en el blog del decorador dijeron que esto es una amiga no así que hay que cambiarlo besos y saludos desde viña una preguntita pintar las patas de una mesa de comedor madera de color negro y la parte de arriba dejarla natural amiga sí o no la silla de los cabeceros son grises de tela y los cuatro del centro negras gracias yo creo que un full amiga sí me encanta como doble color se ve muy lindo especialmente las patas de madera negro con la superficie clara como que te da este como un efecto como medio industrial ¿sabes quién? si todo el rato hazlo hazlo amiga dale dale cristian cristian díaz dice hola chicos acá comentando nuevamente definitivamente ustedes me alegran el teletrabajo según todo lo que dijo rodrigo es el tipo de personas que no le gusta quedar con olor a asado en mi casa yo tengo una esquina en mi terraza donde habilito el quincho ya que tengo una parrilla con ruedas y junto a la terraza una bodega donde la guardo debido a que la terraza es sin techo y por acá en el sur octava región llueve bastante las barrillas no es algo como para dejar al intemperio saludos a ambos y gracias por toda la buena onda potata me encanta la idea de sin censura rodrigo el lenguaje deberíamos hacer como hacían en monarego en compañía hace muchos años esto como el minuto de confianza no pero yo no soy garabatero o sea de repente se me salen un par de garabatos pero es que yo soy políticamente incorrecto por ahí va la cosa claro y que puedas y que tengas tu minuto de confianza para que tú digas todas las cosas que estás pensando y el último de Cat Isabel dice hola chicos que opinan de las parrillas a Palet a Palet perdón a Palet a Palet a Palet yo dije ay no que mala ya parrilla a Palet saludos yo diría I don't know nunca he visto una parrilla a Palet o sea yo he visto la estufa a Palet que de hecho se supone que funciona mejor incluso el Palet hay algunas partes que lo usan para humar cosas porque te sale harto humo pero yo sabía al revés que no pero no sé bueno no sé yo no la he visto así que no sabía no sabía decirte qué tal son I don't know I don't know y de Palet se te va a quemar toda amiga así que no ya don Rodrigo llevamos media hora vamos ahora al tema de la semana y vamos a hablar sobre cómo combinar colores quiero hacerle al tiro como una aclaración de que vamos a tratar de dar una aproximación pero por supuesto que el tema del color es súper complejo es súper amplio así que no es que esta vaya a ser la guía definitiva la guía definitiva la van a encontrar en nuestro libro que sale próximamente en el 2021 pero acá les vamos a dar un pincelazo lo primero que vamos a hablar de los colores neutros ¿cuáles son? un básico un básico el blanco el gris los grises y los beige yo creo que cuando uno tiene problemas de color no sabe qué color utilizar bla 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 lo más básico lo más fácil es irse por los colores neutros de esa forma es mucho más fácil después combinar con cualquier otro color puede ser neutro en los muros puede ser neutro en los muebles puede ser neutro en todas las cosas incluso en las cortinas de repente la gente dice oye qué cortina pongo no sé qué cortina pones bueno un neutro y un neutro la ventaja es que como ya lo dijimos de verdad combina con absolutamente todos los colores sí a mí me gusta mucho en realidad como utilizar principalmente neutros o tener una base más neutral porque eso ayuda a que no sea no aportar tanto ruido visual ya Rodrigo se quedó callado es que te iba a decir y bueno la otra por eso en general diríamos que los neutros son como el base ya la base en general que uno utiliza la decoración al momento de escoger colores como que debería siempre mejor partir por un neutro que partir por un color más intenso ya y como cuando Rodrigo dice los blancos grises es porque en el fondo hay más de uno ya no es que sea como el gris ya o el blanco o el beige tienen las 50 sombras de gris no y lo peor es que hay 50 sombras de blanco hay unos blancos más cálidos otros blancos más fríos y la gente piensa oye y este blanco claro que es blanco pero que hay distintos tipos de blanco claro y hablando sobre eso les quiero contar sobre los subtonos ya que tiene que ver especialmente que va muy de la mano con los neutros y es que esto es una cosa que yo la descubrí no hace tanto y me di cuenta que fue como explosión mental ya lo que pasa es que los colores neutros nunca son neutro 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 siempre pueden tener un subtono ya y este subtono puede ser o más frío o más cálido ya y cuando por ejemplo si ustedes tienen un tono un neutro por ejemplo un blanco que tenga un subtono que sea por ejemplo verdoso ya van a estar aportando verde a la habitación ya aunque de una manera mucho más como sutil no es como no es como no te lo grita en la cara sino que en el fondo como que te lo susurro así como verde pero no sabía si es verde o no es verde exacto ya y esto va de la mano con otro punto más que también lo tengo lo que pasa es que se me van a empezar a mezclar las cosas acá entonces nosotros tenemos una pauta pero lo que pasa es que hay una cosa también importante que son los colores complementarios ya que después ¿cuáles son los colores complementarios Rodrigo? los colores ah no no los colores complementarios son estos colores que cuando se juntan uno al lado del otro como que generan como un ruido visual por ejemplo el amarillo y el morado el anaranjado y el azul o el rojo y el verde de hecho se supone que dentro de como las señalizaciones acá así me lo enseñan a mí los colores complementarios que dentro de las señalizaciones se supone que cuando tú los pones uno al lado del otro como en que entre se mezcla pero te llaman demasiado la atención porque son colores que en verdad no como que no tienen una relación entre uno y el otro ahora dentro de la gama estos colores son opuestos en la rosa cromática a eso iba a eso iba a comentar que dentro de la rosa cromática los colores que están como opuestos claro que hay un lado que son los fríos y el otro los cálidos el color que está justo al frente del por ejemplo del cálido el otro el frío esos son los colores complementarios entonces si hace como este alto contraste que hace que llamen mucho más la atención sí entonces ¿qué pasa? que cuando tenemos como los colores complementarios entienden a ser más como a potenciarse y a generar un poco esta vibración que Rodrigo comentaba y por qué esto se vincula con los subtonos porque por ejemplo si no sé si tenemos un piso anaranjado ¿ya? y nosotros ponemos un color azul por ejemplo que lo que vamos a hacer vamos a generar este ruido visual ya porque ambos colores como son complementarios empiezan como a generar este efecto como más eléctrico ya se sienten como mucho más intensos de potencia ¿ya? entonces uno podría decir nos voy a poner si por ejemplo tengo un anaranjado y no quiero tanto ese anaranjado quiero tener otra cosa entonces por ejemplo puedo no tengo que poner nada azul para poder neutralizar ese naranjo porque si pongo algo azul va a hacer que el naranjo se vea más intenso resalte entonces resalte exacto entonces si por ejemplo nosotros decimos ya voy a pintar la pared pero mi pared tiene un subtono que sea azul ya que en el fondo no es que a lo que voy yo no es que tú la mires y digas es azul sino que en el fondo es un blanco por ejemplo o un gris que tiene como un pequeño pigmento azulino ¿ya? entonces aunque sea muy sutil ¿qué va a pasar? que en el fondo igual se va a generar este complemento de color y va a hacer que el naranjo se potencie ¿ya? por eso es tan importante en realidad entender el tema de los subtonos y cómo esto también se conjuga con los demás colores que están en el espacio de hecho tan importante es el tema de los subtonos que puede pasar que un rojo que es demasiado fuerte que son los colores que por lo general nosotros no utilizamos porque son más difíciles de combinar pero mezclado con algún quizá con algún azul que tenga como pigmentación rojo va a tender a como a mimetizarse y entonces va a bajar un poco la intensidad claro entonces de hecho a mí me pasó porque yo le hice le regalé la decoración a mi a mi casa y puñado al hermano de mi de Pablo que se cambió hace muy poquitito de casa entonces dije ya le voy a regalar algo le voy a regalar la decoración de su departamento y tenían un sofá morado y igual era un tema porque el morado por lo general no se utiliza tanto y es difícil de combinar pero encontré un color en la paleta de tricolor que era como una especie de celeste pero tenía harto morado es como véanlo como que si fuese un poquito índigo entonces como es un celeste si tú en general si a cualquier persona te lo dices no un celeste pero tiene pigmentación un poquito roja un poquito más morada que es lo que hace que el color bajó la intensidad y por lo tanto se ve como solamente un bloque y se ve mucho más interesante 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 oye Rodrigo cuéntanos ya sobre otra otra combinación de colores como muy clásica otra combinación de muy clásica y que de hecho está dentro del tradicional del estilo tradicional que es el tono sobre tono y cuál es el tono eso que es todo sobre tono es como casting es como estas tinturas que son tono sobre tono no es llegar a pintar una cuestión encima y que te va a quedar un tono dentro de otro tono y que te va a dar un tono distinto no ya no es ese tono sobre tono no es ese tono sobre tono es por ejemplo utilizamos un color base por ejemplo el verde y utilizamos muchas combinaciones de ese verde muchas como que muchas tonalidades tonalidades de ese verde de ese mismo verde entonces lo que hacemos es poder como que vamos a generar el espacio y vamos a utilizar digo sigue siguiendo vamos a utilizar el verde pero no vamos a utilizar el mismo verde para no ser el matchy match sino que vamos a usar distintos verdes o distintas tonalidades de verde algunos más oscuros algunos más claros quizá algunos menos verdosos que otros pero en general tú si lo ves así como rápido todo es verde pero tiene distintos tonos de verde claro que es lo que hace o que es lo que hace Christian Priest que usa grises y él hace muchos tonos de grises que también de hecho yo creo que en general es una súper buena técnica yo también lo implementé acá en mi casa ahora cuando pinté todo porque por ejemplo utilicé distintos tonos de rosado para pintar los distintos espacios ya cosa de que se genera como esta esta graduación ya para que no haya como estos cambios tan bruscos así como poner no sé por rosado y después en otro lado como otro color muy sino que el fondo como que fue jugando con las tonalidades y eso te ayuda mucho como a generar matices ya y que por ejemplo sirve por ejemplo para si uno quiere potenciar un espacio o una pared o un objeto y puedes jugar con los tonos en los demás objetos de manera tal que se vea como bien fusionado todo el espacio a mi me gusta esta técnica del tono sobre tono porque se ve tan sofisticé ahora pero también se puede ver maximalista y encuentro que se puede ver de mucha manera distinta de hecho sabes que el otro día encontré un Instagram sigo varios Instagram de casas de gente yo también solo sube fotos de su casa ya y tenían esta era una casa que tenían así todo era todo en sobretono y tenía todo pintado toda su casa hasta el techo de la casa pintado pero como jugando con las tonalidades de una misma paleta de colores y se veía súper lindo así que a mi igual me gusta como creo que en el fondo es una buena estrategia para poder combinar colores cuando uno no sabe como qué colores coger y no hablamos solo de pintura por ejemplo si ustedes no sé escogen un sofá azul ya pueden jugar como con las poltronas a lo mejor en otro tono de azul o un celeste o un azul más oscuro ya como jugando con las tonalidades y a lo mejor en la pared escogen otro como se llama como otro color también que vaya en la misma gama ya no que se vea todo igual porque eso es como machi machi y eso es una amiga no ya sino que en el fondo jugando con las tonalidades para que se vea como todo bien integrado ya que los elementos conversen entre sí y en realidad esa es la clave en realidad en el diseño que los elementos estén dentro de una misma paleta cromática ¿cierto? y hablando de siguiendo con los colores le quería contar porque Rodrigo habló de los neutros ¿cierto? les quería contar sobre los semineutros ¿ya? que son colores que últimamente que técnicamente no son neutros ¿ya? pero que en el diseño actual se están utilizando como neutros en la medida que se ocupan el color pero en una versión como mucho menos saturada y mucho más como sucia sucia me refiero como por ejemplo que tenga más más que mi inventación gris ¿sabís qué? espérate es que muchas veces la gente lo conoce como los piedra azul piedra verde piedra rojo piedra me encanta rojo piedra pero no, no, no solo me da risa porque es como que bueno y aparte que es un súper buen concepto de como decir no, es como el piedra eso es como claro ah, claro eso como un azul piedra verde piedra claro y en general los azules y verdes hoy en día también son considerados en muchos casos semineutros pero cuando se ocupan en esta tonelidad como dice Rodrigo piedra ya que en el fondo es una versión mucho más grisácea que tiene que tiene mucho más pigmento gris entonces no es como tan tan ¿cómo se llama? tan saturado tan saturado tan imponente ya es un color que en realidad es como mucho más más piol es como que como que tiene color pero pero piol es un color apagadito y bueno ¿y por qué estos colores azules y verdes? es porque se utilizaron mucho los colores cálidos y los colores cálidos tienen esa sensación de como medio grisáceo o sea como un café piedra un café piedra cuesta encontrar un café piedra aunque existen así como estos cafés medio grisáceos de hecho yo creo que mucho tiempo el ocre o el amarillo fue ocupado o el color como vainilla fue utilizado como un semineutro acá en Chile o sea en los 90 los 90 no dejaron no hicieron tanto daño tanto daño en los 90 todos todos lo pintaban como este color medio damasco vainilla que es como porque en el fondo lo consideraban como semineutro ya pero no es un neutro no oye otra cosa es combinar patrones con color con sólidos eso quiere decir que ya ya tenemos todos los colores es un tema que cuesta mucho esto es un tema más complicado porque los patrones por lo general tienen una tienen una como una cantidad de color específico pero por ejemplo no sé hay patrones que tienen como hartas figuritas y las figuritas tienen como un color específico o sea que después vamos a hablar porque eso tiene relación un poquito con la regla del 60-30-10 que por lo general hay patrones que tú los miras como rápido y te llaman a un color por ejemplo tú miras rápido y es un azul ahí yo hago el movimiento como si me estuvieran viendo imagínense que ustedes van caminando rapidito y como que como que vieron el color y después se devolvieron y dijeron ah no tiene como más colores ya bueno ese es una es un patrón que tiene una cierta cantidad de colores pero para poder combinarlo es mejor utilizarlo con una con un color sólido eso quiere decir claro si tenemos mucho verde y queremos como poder bajar la intensidad o combinarlo pongamos un por ejemplo un cojín verde pero un verde completo sólido sin nada entonces lo que nada nada sí es como un color plano es un color sorry entonces claro así lo que podemos hacer es generar escalas de patrón y escalas también de colores entonces no pero escala del patrón Rodrigo yo me refería con la escala del patrón te van a empezar a generar ruido y van a competir entre ellos claro en cambio si uno mezcla con distintas escalas uno más grande y otro más pequeño se complementan bien sí bueno pero siguiendo con el tema de los patrones con esto también se puede utilizar la técnica del tono sobre tono entonces podemos ocupar no sé como un patrón así como medio azulito y para poder que siga siendo azul ponemos un tono cali o un tono plano de un solo color puede funcionar por ejemplo celeste pero puede funcionar por ejemplo los sofás de repente los sofás vienen con un solo tono y dice la gente oye pero es que voy a poner otro tono así como completo un sólido un cojín sólido y si quieres puedes poner también un patrón un cojín con patrón entonces de hecho el sofá que es un color sólido puede potenciarse aún más con algún con algún con algún patrón claro exactamente oye y hablemos de otro punto otra cosa más importante que a la a la hora de escoger colores es el concepto del punto focal el punto focal es lo primero que vemos cuando entramos en una habitación es como es el lugar donde la vista se detiene ya que normalmente es como la pared más importante de esa habitación y por qué es tan importante el punto focal es porque en el fondo uno muchas veces diseña en función de eso ya en pensar que como esto va a ser lo primero que se va a ver lo más importante tratamos de llevar la vista hacia allá y genera algún punto como algo de atractivo que haya para mirar en ese lugar que es lo primero que uno ve cuando entra claro entonces una cosa que se tiende a hacer y que que yo creo que en Chile todavía sigue de moda en Estados Unidos lo encuentran medio pasado de moda pero yo creo que acá todavía continúa es pintar una pared de un color distinto que es la pared que genera el punto focal ya y aquí por ejemplo quiero como darle algunos tips para que ustedes puedan escoger ese color y primero lo importante es que haya suficiente contraste con el con el resto de las paredes porque si no se va a ver como un error y no se va a ver intencional a veces yo he visto por ejemplo personas que tienen su casa blanca y pintan su esa pared de un color gris pero clarito como que y que uno lo ve y tú decís como ¿es otro color? o ¿será? ¿lo pintaron o no? ¿será la luz? la luz claro como que a veces pasa eso que uno no se da cuenta realmente si es distinto o no entonces tiene que haber suficiente contraste luego por ejemplo aplica esto también cuando uno pone papel mural que a veces yo también he visto que personas ponen un papel mural distinto pero es como que tienen unas cosas así pero sutiles como que tú tenés que estar pero muy concentrado para darte cuenta que era distinto claro y la idea si usted quiere hacer un punto focal tiene que ser que se note la intención que se note que en el fondo esto fue hecho a propósito si no se ve como un error y eso en general es como una regla que aplica para la decoración en general que uno tienes que tratar de hacer lo que se vea intencional o si no se va a aparecer un error claro igual el punto focal puede ser objetos también puede ser un objeto con un color interesante no necesariamente tiene que ser un muro por ejemplo no sé puede ser un una credenza me gusta la palabra credenza un buffet de un color interesante y ya te puede generar el punto focal claro exactamente oye otra cosa que es súper importante ya hablando ya como de la generalidad total es la regla del 60-30-10 que ya la adelanté ¿qué significa esta regla? que siempre o lo ideal dentro de la decoración es que haya un color primario que ese va a ocupar el 60% del espacio háganse de cuenta todo esto es como visual es como es como la sensación visual muchas veces me pasa que cuando uno trata de como de abstraerse con el ojo tratar de mirar así como ya ¿cuál es el color que prima aquí en mi espacio? el blanco ya quizá el blanco puede ser tu 60% ese es el color que va a primar dentro del espacio después debería haber otro color que es el color secundario que es el 30% del espacio eso quiere decir que no no va a competir con el color general el color primario que es el 60% sino que va a complementar este otro este color primario que va a recurrir al 30% que es lo ideal y ya luego tenemos el último 10% para lograr el 100% que van a ser los colores de acento por ejemplo el rojo estos colores que son un poquito más fuertes que se pueden incorporar dentro de toda esta gama y que no va a ser como un color fuerte no va a ser como el principal sino que va a ser como estos como toquecitos de color que es por lo que nosotros generalmente hacemos de esa forma igual el espacio se va a sentir entretenido pero no se va a ver plano que es lo que muchas veces sucede que de repente tú te aburre un espacio y dices oye pero mi espacio se ve como como plano y es porque efectivamente no estás cumpliendo con este como la regla del 60-30-10 el porcentaje quizá tu tu espacio es todo muy café y tú lo vas a sentir porque tu color primario y tu color secundario está dentro del color café entonces lo vas a ver muy café los colores beige los colores café el ¿cómo se llama? el distintos tipos de café o los amarillos que no van a ser el color primario ni secundario sino que van a ser esta sensación de que tenemos tenemos el espacio todo café y en ese sentido tendríamos que cambiar un poco matizar para poder lograr que este color primario sea el 60% y el color secundario el 30% y después ya los de accesorios ahí después me gusta mucho el tema del 10% porque podemos combinar con objetos que tenemos no sé que compramos en alguna parte en algún país que de repente son como muy chillones que tienen muchos colores muy saturados entonces pucha esta cuestión no va a cargar nunca no se va a ver nunca bien pero con el 10% sí quizá se podría ver bien claro es una cosita ahora yo igual quería contar una cosa de que no es que ser talibán pa' esto no es que en el fondo tenga que ser tres colores ya de hecho normalmente nosotros usamos bastante más colores ya pero en el fondo esto se refiere como al a la visual general de los colores claro como que en el fondo como que tú vas a ver un espacio y tú vas a decir como ah mira este tiene no sé principalmente blanco entonces el blanco va a ser 60 claro pero puede ser que no sé el 60% es rosado por ejemplo ya pero por ejemplo el rosado de las paredes es un rosado muy tenue ya no es un rosado intenso ya que es como casi que tiene como un un subtono rosado claro como que incluso podría pasar por blanco si uno lo ve así a simple vista pero tiene un subtono rosado entonces cuando uno uno ve los colores lo ve como en el en el global ya no lo vean así como no es que tienen que ser tres colores y tres porque tampoco y tres no claro de hecho yo recomiendo normalmente escoger como cinco colores por lo menos para tener como los colores que uno usa en la habitación si no se ve como demasiado como demasiado compuestito fome o aburrido porque hay personas que no conocen la palabra fome aburrida oye y al español neutro pero pero no necesariamente tiene que ser con el color de las paredes porque muchas veces las personas piensan que el 60% se va a dar solamente con el color de las paredes no necesariamente es todo es todo no pero ahora lo que pasa es que las paredes y el piso ocupan la mayor cantidad de espacio de la habitación entonces pero también cuentan por ejemplo en mi departamento el 60% sería el gris el gris claro el gris y el 40% aunque ustedes no lo crean es el café ahora en tu casa por ejemplo tú tienes gris pero tu gris igual tiene un subtono azulado si pero yo tengo tengo hartos cosas café también y dorada entonces como el amarillo sería el 30% y después o podría ser entre el 30% y el blanco también claro también tienes sí también tienes esos colores pero también por ejemplo en los detalles el de colores tú tienes otros colores también por ejemplo tienes no sé cuéntame cuáles colores yo no me acuerdo tengo rosado tengo fucsia tengo amarillos tengo turquesas tengo no sé si tengo otros colores claro entonces en el fondo acá pero esos son colores de acento sí ya y en el fondo en general eso ocupa el 10% porque son como detallitos de color ya no es como el el macro sí oye ahora ¿cómo podemos equilibrar los colores? porque es más difícil eso sí y esto es súper clave de hecho yo lo he visto muchas veces como en Pinterest sobre todo viendo de repente espacios que terminan viéndose como demasiado fríos como casi que impersonales como que no me dan ganas estar ahí a pesar de que la decoración puede estar bonita como que no me no me provoca nada y otros espacios que realmente se sienten como demasiado cálidos como que te da calor de solo imaginarte en ese lugar ya esas casas que tienen como todo amarillo rojo café y es como claro es todo cálido entonces uno tiene que lograr el punto de equilibrio y el balance entre los cálidos y los fríos ¿cuáles son los colores cálidos Rodrigo? los colores cálidos son el rojo y los derivados el amarillo y derivados el anaranjado bueno que es derivado del rojo ya ya no digas derivado porque todos tienen derivado bueno el café el café también podría ser un cálido también es cálido el rosado el dorado todos los colores como medio que tengan con el café con el amarillo y el rojo son todos estos dentro de los cálidos claro piensen como los colores como del sol si todas las tonalidades mira todas las tonalidades que da el sol como desde el rojo intenso de la puesta de sol o el rosado o el amarillo fuerte como podría ser una analogía ya ¿y cuáles son los fríos? y los fríos son todos los otros no son los verdes algunos violetas azules por ejemplo hay grises que son también fríos y eso pero ahí depende del subtono el gris no lo nombremos acá porque en realidad es que en verdad también por ejemplo puedo decir un verde y hay unos verdes que son más cálidos porque los verdes en la gama cromática se juntan con el amarillo se juntan pero el verde nunca llega a ser cálido porque el amarillo es el que está en el punto intermedio y lo mismo por el otro lado de la rosa cromática entre el morado y el lavanda está el punto de unión entonces el morado es frío y el lavanda es cálido pero es porque esos son colores que están como justo en el punto donde la rosa cromática pasa de un lado pero en definitiva son los azules y los verdes y derivados y los morados también y derivados y derivados entonces la idea es que en el fondo tienen que complementar ambos tonos ya que no sea ni muy para un lado ni muy para el otro porque si no se tiende a ver como o demasiado cálido o demasiado frío de hecho sabes que me pasó el otro día que estaba buscando como fotos de espacio clam y muchos eran así como que era todo gris y tenían como espejo y era todo y plateado y era todo muy frío y necesita realmente este complemento que le da como la calidez ya para que también tengan ese ojo y realmente esto es un buen ejercicio de que puedan verlo en su casa hagan este chiquillo yo en general prefiero que que sea prime lo frío y darle complementos más cálidos ya en el fondo yo diría como que para mí debiera ser como 60 de frío 40 de cálido ya como en esa proporción más o menos pero pero traten de mantenerse como en ese equilibrio ya que no sea ni muy por un lado ni muy por ejemplo en mi departamento que es más frío mi prioridad es tener cosas más cálidas colores más cálidos pero igual tu base tú tienes más frío sí mi base es más fría pero porque en verdad me gusta más yo me doy la cuestión yo me doy la cuestión no pero ¿saben por qué? es porque funciona mejor Rodrigo por ejemplo ya tenía un sofá café sí ya entonces si él hubiera pintado un gris que hubiera sido un gris cálido se habría visto demasiado un gris frío porque es un gris cálido el que tengo yo al revés tú gris es frío no pues si tiene un poquito más de amarillo ya pero bueno no importa ya bueno es que lo veo siempre entonces por eso me lo sé pero sí lo estás viendo con otro ojo yo lo estoy viendo en el blog y no se ve y no es cálido viste que después confunde a la gente pues Charito ya oye ya les quería comentar de otra cosa esto es tu tema es psicología del color sí yo que soy tan psicólogo ¿de a dónde? tú eres el que te cree psicólogo no bueno la psicología del color también es otro factor a tener en cuenta para poder escoger los colores porque los colores también tienen como otro significado y otras cosas que nos provocan no es solo como ah que lindo sino que también como que genera ciertas cosas entonces les quiero contar como algunos descripciones de algunos colores clásicos para que ustedes tengan una idea pero básicamente es como para mí esto no es tan relevante de hecho pero en el fondo para mí tampoco creo que esto es como es como que confunde un poco más pero aún así necesitas saberlo es que claro yo creo que hay que saberlo porque de repente ¿qué les va a pasar? que a lo mejor si ustedes pintaron su comedor rojo y cuando se sientan ahí se quieren comer hasta los platos eso es porque el rojo es estimulante del apetito ¿ya? y a ustedes les va a dar más hambre estar en un lugar rojo por eso las cadenas de comida rápida utilizan estos colores y el amarillo y el amarillo esos colores clásicos como de McDonald's y todas esas marcas en el fondo utilizan esos colores porque te generan esas ganas como de comer te genera ese apetito te estimula el apetito de hecho el amarillo también aumenta el metabolismo entonces como que te dan ganas de comer pero también no son colores que te dan ganas de estar mucho rato ahí porque en el fondo también son un poco como más abrumadores entonces uno puede estar un rato y después como que ya se quiere ir ¿ya? y para las comidas a la comida rápida eso es fabuloso porque ellos quieren que la gente vaya coma rapidito y se vaya para que desocupen la mesa y lleguen otros clientes entonces hay que tener ojo también como que uno escoge el color por ejemplo los azules aumenta la productividad ¿ya? ayudan a que uno realmente como que pueda ser más efectivo hacer más cosas ¿ya? entonces es una muy buena idea por ejemplo para poder por ejemplo poner en la oficina en el lugar de trabajo el lugar de home office ahora pintar azul o tener algo de azul ¿ya? utilizar este color porque va a ayudar a la concentración ¿ya? uno como que se enfoca más en los verdes por ejemplo Rodrigo ¿qué aportan los verdes? mira los verdes aportan tranquilidad y riqueza y obviamente también frescura o sea pensemos que las plantas dan como frescura al espacio y uno se siente como que mmm que lindo ahora ¿por qué tranquilidad? porque son colores que también te evocan estar en lugares tranquilos te evocan por ejemplo estar en un en un bosque te evocan estar como en la naturaleza y de hecho hay una cadena de cafés que se ha pensado en eso porque tú consumes más pero los colores casi todos son muy muy dentro de esa gama media de rosa porque te permite poder estar más rato tranquilo y obviamente consumiendo pero te permite estar más rato tranquilo si ahora que lo he pensado en realidad esa combinación de verde con café es una combinación que queda muy bien y que se ocupa harto por ejemplo esta marca de café que tú estás nombrando que todo pero ellos ocupan como el verde y el café en toda su imagen y claro y genera primero porque además son colores de la tierra como que en el fondo es como si uno estuviera en un bosque exacto esta mezcla entre la madera y el verde y te da la sensación de que estás tranquilo te da la sensación de que estás en un espacio que es como es como resguardado claro ahora otro color por ejemplo el morado que te ayuda relajarte ayuda como a estar más tranquilo como que te apacigua entonces es una muy buena opción de repente por ejemplo para el dormitorio utilizar a lo mejor este tipo de colores quizás no el morado ese fuerte vibrante que quizás están pensando no no ese que estás pensando no ese no de hecho cuando nosotros cuando ustedes cuando nosotros le digamos cualquiera de estos colores ustedes piénsenlo 20.000 tonos más bajos y después le bajan 200 más ¿ya? no nosotros jamás estamos hablando así como de un color prendido de hecho yo una vez pinté un comedor morado pero no el morado que ustedes están pensando sino que sino el otro morado ese que se ha bajado y sabéis que era mucho era primero se veía súper interesante el espacio y segundo que te daba la sensación de que tú estabas relajado comiendo entonces te sirve como para los o sea yo lo usé para el comedor porque quería que fuera un espacio para poder estar sentado todo el rato comiendo y sin andar preocupado de que me tengo que ir rápido que si yo y yo lo utilicé porque lo vi en un decorador no me acuerdo cuál se llama el nombre pero hace muchos años atrás o sea cuando nosotros ni siquiera nos dedicamos a esto y fíjate que si da resultados increíbles el rosado por ejemplo es un color que incita a la calma y también que genera abrigo te da como esa sensación de calidez y el rojo ya lo nombré y el amarillo también el amarillo también que en el fondo también da energía esto por ejemplo una muy buena opción por ejemplo para el gimnasio o como a lo mejor por ejemplo en el baño también uno podría incorporar amarillo o tal vez bueno o si no más bien como incorporar toques de amarillo o dorado también nos pueden ayudar como a dar esto este shot de energía me gusta mucho que el amarillo porque a mí personalmente me encanta el amarillo me gusta porque en el dorado se ve se ve como que se logró ocupar el amarillo pero de mejor manera como para que no diga así como voy a poner este amarillo que finalmente voy a hacer como que es demasiado fuerte y no podría ocupar el dorado el dorado también un amarillo claro a Rodrigo por ejemplo le gusta mucho el amarillo e insiste en ocuparlo pero no es tan fácil porque como igual es un color power cuando uno por ejemplo pone un amarillo intenso termina siendo como bien abrumador como que se roba la atención de todo como que el amarillo no juega en equipo el amarillo juega solo pero por ejemplo si uno ocupa un amarillo por ejemplo como tipo mostaza y en aplicaciones más pequeñas yo creo que funciona muy bien oye lo último sería como escoger la pintura este es un tema que muchos nos han preguntado y de hecho a mi mamá le pasó y esto lo voy a comentar porque la semana pasada comenté que le estaba ayudando con el tema de la pintura del exterior de su casa que yo no encontraba muy blanco y ella eligió el color ahora claro el problema es que en la cartilla se ve se veía gris pero la realidad se veía mucho más claro que ese gris claro porque estás puesto al sol primero estás puesto al sol y segundo porque la superficie tiene mucha relación también con el color de base en este caso el color de base era blanco pero la superficie la pintaron varias veces y aún así se veía más claro porque obviamente la superficie no le daba para que fuera se viera más oscuro y esto es súper importante porque los colores sí pueden variar en la realidad no las que te aparecen en la cartilla lo que tú vas a comprar en el a la tienda y tú ves el pantón y tú dices ya quiero ese bueno ese ese color amigo o amiga no te va a dar no te va a dar nunca ese color o puede dar te puede dar te puede dar lo que pasa es que los colores se pueden los colores varían mucho la realidad porque dependen mucho de la exposición a la luz exacto entonces un color se puede ver más claro o más oscuro más brillante menos brillante o sea va a variar mucho según el lugar donde ustedes lo estén probando no es lo mismo que probarlo en la tienda que imagínense ustedes van a estas tiendas grandes donde no hay ventanas donde solo hay luz artificial yo no como que claro yo no veo un color ahí como que así como ah está bonito de hecho yo siempre veo gente escogiendo los colores cuando van en las tiendas yo digo como es terrible a mí me da me da sabes que te juro muchas veces yo estoy así mirando y como que me muerdo la lengua de decirle algo porque la gente elige unos colores y tú decís como pero también lo entiendo si es que no es fácil yo entiendo también que no es fácil y que por eso muchas veces las personas se equivocan primero yo no le aconsejaría a nadie probar el color ahí en la tienda porque el color porque el color se va a ver muy distinto y puede que después se compren galones y galones de pintura y no le gusta y recuerden que por ejemplo el color en el o de repente la gente lo ve en la pantalla también es distinto es distinto ver en la pantalla a ver un color en la realidad pasa mucho yo lo que sugeriría es porque en estas tiendas están los pantones están estos como pantones chiquititos que tú te puedes que tú puedes sacar uno y te lo puedes llevar que tú te puedes llevar que tú puedes sacar sacar el color y te lo puedes llevar a tu casa y quizás esa es una de las formas que se puede utilizar y puedes ver realmente cómo se vería el color en tu casa en tu espacio de hecho sabes que yo les quiero dar un ratito una papita en las tiendas de color centro de tricolor uno puede ir y puede pedir una muestra pequeña de pintura ya como un tarrito chico entonces después uno que te lo te lo pasan y después tú puedes pintar en tu casa y probar ya y de hecho por ejemplo si ustedes quieren pintar como algo grande por ejemplo pintar la fachada que uno va a ocupar varias tinetas o por ejemplo si quieres pintar como todo el interior de la casa antes de escoger un color es buena idea que lo prueben antes entonces ustedes se llevan una muestra y yo lo que aconsejo o se llevan varias muestras en el fondo para que ustedes puedan asegurarse de cómo se ve y ojalá probarlo en distintas paredes que tengan distintas posiciones a la luz porque puede ser que en algún lugar se vea súper bonito y en el otro puede que se vea muy mal porque de repente hay lugares no sé por ejemplo en una casa una casa tiene todas las orientaciones ¿cierto? tiene como norte, sur, este oriente y poniente muy bueno depende de la casa depende de la casa claro o sea, claro las casas pareadas puede que tengan una orientación menos o un townhouse puede que tenga solo dos orientaciones pero en el fondo uno tiene como más de una cara entonces puede ser que un color se vea muy bien al oriente que recibe como sol de mañana pero el lado sur puede que se le vea mal ¿ya? porque él recibe muy poco sol entonces es buena idea a probarlo antes ya de hecho ¿sabes qué me pasó? ¿te acuerdas que yo tenía esta idea de pintar mi casa? yo decía oh me gustaría mi casa blanca vi a un vecino que la pintó blanca y se le ve tan mal y ahí yo dije que bueno que no lo hice ¿y para qué? ahora también de repente puede ser que el tono de blanco que escogió no es el mejor porque hay muchos tonalidades distintas entonces por eso yo creo que hay que probarlo antes antes de hacer un compromiso tan grande hay que probarlo no y aparte que después se pueden las personas se pueden decir pucha le embarré pinte este color y pensé que era otro era distinto bueno ya saben ya en color center pueden ocupar color centro perdón color centro pueden pedir la muestra y lo pueden pintar en un pedacito o sea igual lo van a pintar claro si finalmente como se va a pintar igual uno pinta varias muestras no más hasta escoger el color final pero yo creo que uno se te va a tomar un poco más de tiempo pero te vas a la segura y después no te vas a arrepentir yo he visto tantas casas pintas color como chicle y tú dices que estás pensando a mí me gusta el rosado pero ahí te pasaste tres pueblos con ese color aparte que la gente igual ve rosado y dice ah no este me gusta porque aparte en la planilla o sea en el en el en el pantón se ve precioso más encima con un color o sea con las luces blancas todas se ve así como full iluminado y tú decís ah ya igual no se ve tan fuerte no puedo verte pero después claro bueno eso sería todo con el tema del color espero que lo vayan hayamos ayudado en algo sabemos que en el fondo esto es una una pincelada porque el tema del color igual es bien complejo y en realidad hay que hacer hasta más como prueba e ir experimentando con los colores para poder ir entendiendo bien cómo funciona y pueden haber quedado igual un poquito más no tan perdidos ahora pero puede que les interese más pero claro para eso mejor tratamos de darle un poco de teoría pero en realidad el color tiene harto de práctica ya tiene harto como de que yo sé que realmente para algunos es más difícil de como de entender pero tiene que ver un poco con la sensibilidad y cómo uno percibe el color y tiene que ver como con el tacto con la vista como con otros sentidos que no les podemos traspasar por acá de hecho ni siquiera por la pantalla ni siquiera se le mostrar a un teléfono va a ser tan fácil entenderlo porque en realidad tiene que ver como con otras cosas más de sensibilidad de sensibilidad sensibilidad al color sensibilidad no todo negro y gris o sea perdón no todo negro y blanco y ni gris porque hay muchos grises hay muchos blancos hay muchos negros no todo blanco y negro ya oye Rodrigo vamos a una sección favorita me finca sabes que esta semana me gusta la transición de suelos esos que son con distintos materiales como cuando ponen madera y ponen esta cerámica tipo no sé como hexagonal y que tienen tienen figuritas y como que se van traslapando como me gusta eso como que como que esa transición de suelo que no es solamente poner una un como se llama no es solamente poner una un 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 ay como se llama esto junquillo no se llama junquillo los guardapos no no tampoco no me acuerdo como se llama esa esa ese fierrito de transición creo que no me gusta tanto me gusta más como cuando se traslapa pasa mucho en departamentos cuando son cuando tienen esta como todo lugar junto y alguien quiere tener no sé pero en el living quiere tener madera y en la cocina quiere tener cerámica entonces como hace la transición y ponen estas como guarda o como cosas metálicas no me gusta tanto me gusta más como la transición ahora es difícil de hacer alguien que tiene que tener buena tiene que saber porque hay hay maestros que no saben mucho y cuesta un poco pero de que se ve lindo se ve lindo búsquenlo como transición de suelo en pinterest me salió de inmediato sí sí oye a mí me tincan las colas de zorro yo sé que mira es una cosa que estuvo como como que lo siento como muy antiguo como que acá en chile se ocupaban hace muchos años pero pero ahora últimamente se ha puesto súper de moda lo he visto harto en instagram lo he visto mucho en pinterest de hecho en pinterest se encuentran como pampa grass ya y y se ven súper lindos como para hacer arreglos florales duran para siempre porque en el fondo están secos entonces son como plantas eternas oye pero pero puedo dar un porque igual los pelitos se les salen yo tengo yo tengo un secreto para ya porque espérate porque pablo tenía un cardex que yo sé que no son colas de zorro pero te dan esta como florcita que te dan como esta como espiga que es como porque hay personas que se pueden confundir porque la cola de zorro es más grande es grande es como gigante pero estas son como chiquititas y te juro que pasábamos y la cuestión se pablo terminó regalándoselo a la mamá si viste que no son solamente yo ahora entiendo todo para cual ustedes pero pero claro pero cuéntame como no así para que no se salga esa ese pelito el secreto es muy de los ochentas también hay que echarle laca tú le echas laca de pelo y eso ayuda que la como que en el fondo la laca es un fijador es como un pegamento pero a nivel mucho más volátil como que es muy pequeñito entonces no te genera grumos ni nada tú le echas laca encima y eso ayuda a que los pelos de la cola de zorro queden ahí fijos ahora yo igual creo que es buena idea por ejemplo ponerlo como para centro de mesa en algún lugar donde no tenga tanto roce porque si uno lo va a pasar a llevar a cada rato como a los cuales les pasaba a ustedes igual si tú lo golpeas o lo rozas se van a terminar haciendo los pelos viste después todas las mañanas las amigas van a estar rociándole laca y le van a hacer el escarmenado a la cola de zorro el escarmenado oye pero si no hace falta tanto no hace falta escarmenar a la cola de zorro no de hecho no hace falta hacerlo tan seguido uno lo puede hacer como más esporádicamente y funciona y es suficiente el guío te pido la cola de zorro escarmenado ya vamos a la sección vamos a la sección favorita de todos los decuamigos amigano y esta semana le diremos amigano a pintar con los colores más saturados de la paleta esos colores vibrantes que tú debes decir que me da jaqueca ya eso lo va a decir y mejor vamos a decirle amiga así optar por los tonos en los extremos más suaves o más oscuros que tengan ese como el grisazo el piedra claro ni siquiera el piedra sino que sean tonos un poquito más suaves no el saturado exacto exacto ya porque no queremos más crímenes de pintura en sus casas los crímenes oye ya llevamos alto rato esperamos que les haya gustado este capítulo y esperamos también desearles que pasen unas muy felices fiestas patrias yo de hecho estoy pensando Rodrigo no lo hemos hablado pero yo creo que no vamos a tener en vivo este día viernes porque yo voy a estar en 18 ese día no yo voy a estar operado ese día es verdad que Rodrigo se va a poner pechado no me voy a poner labios entonces Rodrigo va a estar operado y yo voy a estar como con varios terremotos arriba del cuerpo así que nos vamos a tener en vivo esta semana pero nos veremos el próximo lunes en un nuevo capítulo de este podcast por supuesto que recuerden nos pueden escuchar en todas las semanas en Spotify Apple Podcast iVox y YouTube que nos pueden escribir ahí los comentarios obviamente ya saben que lo estamos leyendo y como siempre también sigan nuestras redes sociales arroba blog decorador y en nuestra página también www.blogbeldecorador.es así que nos vemos la próxima semana chau chau